La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Aunque me digan Aunque me digan Aunque me digan Que va a que digan No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Amén Todos digan amén, Señor Jesús Gloria a Dios Vamos a la palabra de Dios en San Lucas capítulo 12 versículo 41 Amén El lunes pasado creo que leímos El 35 adelante El siervo vigilante Ahora vamos a hablar El siervo inútil Vamos a ver que nos dice el Señor Jesucristo Para el siervo inútil Aleluya Hay siervo vigilantes y siervo inútiles Gloria al Señor ¿Quién vive? Ahora usted pregúntase ¿Qué clase de siervo soy yo? Gloria al Señor Todo de pie Vamos a leer la palabra de Dios En el Evangelio de San Lucas capítulo 12 versículo 41 adelante Leo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo la palabra de Dios dice así Entonces Pedro le dijo Señor Dices esta parábola a nosotros o también a todos Gloria al Señor Y dijo el Señor ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor ponga sobre su casa para que le dé a tiempo le dé su ración? Para que a tiempo les dé su razón Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes Más si aquel siervo dijere en su corazón Mi Señor tarda en venir Y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas Y a comer y beber y embriagarse Vendrá el Señor de aquel siervo En el día que no está preparado Y a la hora que no sabe Y le castigará duramente Y le pondrá con los infieles Gloria al Señor Aquel siervo Que conociendo La voluntad de su Señor No se preparó Ni hizo conforme a su voluntad Recibirá muchos azotes Más Aleluya El que sin conocerla Hizo cosas dignas de azotes Será azotado poco Porque a todo aquel A quien se le haya dado Mucho Mucho se le demandará Y al que mucho se le haya confiado Más se le pedirá Amén Oremos Oremos Comienza a decir Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señor Gracias te damos por tu palabra Bendice a todos Señor Bendice, bendice mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Derrama tu bendición Señor Derrama tu bendición Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Reprendo tu espíritu inmundo Tu espíritu Las tinieblas Salga demonios Salga en el nombre Del Señor Jesucristo Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Amén Y amén Gloria a Dios Tome asiento Aleluya Gloria al Señor Escuche la palabra de Dios Amén Aquí nos habla Del siervo infiel Gloria al Señor El Señor Hice una parábola Del siervo vigilante Y la Biblia dice que Pedro le preguntó Esa parábola es también para nosotros Aleluya Quien vive La palabra de Dios es para todos Para todos Tanto para Pedro Tanto para los otros que estaban por ahí Queriendo un milagro Y tantos para los que no conocen todavía La palabra de Dios es para todos La oración Dice la palabra de Dios Entonces Pedro le dijo Señor Dices esta parábola a nosotros O también a todos Gloria al Señor Aleluya Esa pregunta es para nosotros O también a todos Gloria al Señor Que vive Y dijo el Señor Quien es el mayordomo Fiel y prudente Al cual su Señor Pondrá sobre su casa Para que a tiempo Les dé su ración Gloria al Señor Ración de que De comida Posiblemente Pedro se acordó de esto Y por eso vendía comida O no vendía Si no daba comida Pero Jesús no estaba hablando De la comida De la carne Jesús estaba hablando De la comida Del Espíritu Para el alma Que vive Que vive Pues que las cosas Hay que meditar Porque aquí habla De ración Y ahí El que no entiende Lo único que está pensando Es ración De comida Aleluya Que vive Aquí no está hablando Aquí no está hablando De comida material Para la carne Está hablando De la comida espiritual Que el Señor Que el Señor Ya nos perdonó Para que vayamos También Y prediquemos El Evangelio Para que Dios Perdone A otros Esa es la ración Está escrito Que no solamente De pan vivir el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios A veces Somos medios Cometemos errores Gloria al Señor Y pero por eso Que él Fue el que tenía Las llaves No voy a creer Que tenía un manojo De llaves No Las llaves Porque él era El que iba A abrir El Evangelio La primera persona Que iba a hablar El Evangelio Después que recibía El poder Del Espíritu Santo Aleluya El Señor le dijo Todavía no salgan A pregurtecar Porque todavía No estaban Llenos del Espíritu Santo Tenían el Espíritu Santo Pues no estaban Llenos Y a su nombre A su nombre Y para predicar Es mejor Está lleno El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es poder Y con ese poder Los demonios salen Con ese poder Los enfermos Se sanan Gloria al Señor No salgan Todavía le dijo El Señor Jesús En San Lucas Capítulo No salgan todavía A predicar Si no Esperen Que va a venir El Espíritu Santo Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Samaria A Judía Y hasta lo último De la Tierra Que a mí ven En otras palabras Para que hagamos Lo que el Señor Jesucristo hizo Gloria al Señor Y dijo El Señor Quien es el mayordomo Fiel y prudente Mayordomo Mayordomo Es el Que están Administrando la casa De Dios Gloria al Señor En un restaurante También hay mayordomos O sea Mosos le llaman Gloria al Señor Y aquí le dijo Quien es el mayordomo Fiel y prudente El cual Su Señor Ponga sobre su casa Para que a tiempo Les dé su ración Gloria al Señor Bienaventurado Aquel siervo Al cual Cuando su Señor Venga le haya Haciendo así Que cosa haciendo Dando la palabra A Dios Alimentando el alma Gloria al Señor Este local Es como un restaurante Pero no restaurante De comida Pasajera Que se va a la letrina Eso se come En su casa La Biblia dice El que tiene hambre Coma en su casa Gloria al Señor Para que no Menosprecie La casa de Dios Y a su nombre Comida Para la carne Y comida Para el alma La comida Para el alma Se da En la casa De Dios Ahora Señor También afuera Usted puede Predicar Usted está dándole Algo a la gente De esta comida Y es lo que El Señor Jesús dice Bienaventurado Aquel siervo Al cual Cuando su Señor Venga Le haya Haciendo así Que vive Haciendo así Que goza Que goza Haciendo así Así como está Jesús hablando Jesús está Dando La ración Jesús está Diciendo Lo que va a pasar Advirtiendo Lo que va a pasar Es darle Su ración A la gente Gloria al Señor No ración De comida Gloria al Señor La comida Se come en su casa Y ese viene Por añadidura Porque la vida Dice Busca primeramente El reino De Dios Y su justicia Y las demás Cosas vendrán Por añadidura Gloria al Señor En verdad Os digo Que le pondrá Sobre todos Sus bienes Al que cuando Venga Le haya Haciendo así Gloria al Señor Más aquel siervo Más si Aquel siervo Dijera en su corazón Mi Señor Tan tarde en venir Y comenzar Y a golpear A los criados Y a las criadas Y a comer Y beber Y embriagarse Vendrá el Señor De aquel siervo En el día Que este No espera Y a la hora Que no sabe Y le castigará Duramente Y le pondrá Con los infieles ¿A dónde creen Que van los infieles? Los infieles Van al infierno Ese cristiano Que en vez De estar Dando la oración Comienza A cornear Las ovejas Gloria al Señor Y aquí hay hermanos Así Qué terrible Hermanos Súper injustos Por ahí Me llamaron Por celular A Lima Que venía un hermano A quejarse Que se ha ido A trabajar A pisco Con un niño Y como ya No quiso trabajar Porque no le gustaba La conducta Del maestro Que era el niño Decidió venir El niño Le dijo Andate Y no tenía Para pasar Tuvo que trabajar Con el otro maestro Que está ahí No sé Qué tiempo Trabajaría Dos, tres días Para tener Para su pasaje ¿Quién vive? Hace tres meses Y cuando venía acá Le estaba cobrando No le ha pagado Lo que le ha quedado debiendo Esa es fiel Esa es infiel Esa se llama injusto Los injustos No entran Al reino de los cielos Es el golpear Al hermano Es el golpearlo Aquí la Biblia dice No dejes el salario Para el otro día Dale En el día Que le corresponde No lo dejes Para otro día Porque es pobre Y de eso come De eso vive Que vive Y este Niño Que me hizo Mal ahora Allí en Pisco Gloria al Señor Lo deja sin nada El hombre Tuvo que venirse A quejar Y después Cuando ya se enteró Que se había quejado Le llama Y le dice ¿Por qué te has ido A quejar al pastor? Mire que clase De miembro Mire que clase De miembro El miembro No es para que sea Un sinvergüenza Ahora Señor Uno que se aprovecha De la mano Es lo que está diciendo acá Comenzar a golpear Es como si lo estuviera Golpeando No lo golpea Físicamente Pero lo golpea Con lo Que por no pagar Lo que le debe Para que te has ido A quejar al pastor A bien que se va A quejar al pastor Yo le dije Sabes que Dale su salario Y que el niño Venga a traer El dinero Porque le ponía argumento Le decía Que le daba A la señora Y que la señora Te va a mandar No sé qué No sé qué clase Señora Tendrá que le guarda Su plata Al miembro Que le va a dar Que le ha dado La plata A la señora Porque El vino La última vez Que a cancelar Todo Diciendo que ha terminado Y me dijo Que había Un saldo De 15 mil soles Para pagar A los peones Y yo le di Los 15 mil soles Pero no le pagó Al que le debía Y después También Ayer Conversé Con el otro Maestro En Episco Y me dice Pastor ¿Cómo ha quedado Le digo El muro Y Sí, sí ha quedado Más o menos Lo que yo Tuve que llamar La atención Que El niño Que comenzó A botar La basura Para dejarlo limpio Al terreno Del vecino Increíble Un cristiano No hace eso No es gravoso No es sinvergüenza Sacaba De acá La basura Para llevarlo Al vecino Al otro Arrimársela Aleluya Y Creo que El hermano Digo ¿Te gustaría Que a ti Te hagan eso? Que De su terreno Vengan Y te ensucie Tu terreno Déjala ahí Yo voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Que me ven Imagínense ¿Qué clase Cristiano es esa? Yo era colaborador Ahora ni miembro Hasta que Veamos un arrepentimiento Lo oración Nada raro Que por ahí Venga otro También Que ha trabajado Y no le había pagado Aleluya Y si es posible Este lo puede amenazar Porque el que se quejó Ante ayer Ante ayer O ayer Lo amenazó ¿Y para qué Te ha sido Al pastor Hablarle? Aleluya ¿Quién vive? Lo oras Señor Si anteriormente Usted anduvo En caminos Malos Al venir a Cristo Es para que Cambie usted Su manera De vivir Esta persona No ha cambiado Nada Es peor Que un incrédulo Un incrédulo No hace esas cosas Un incrédulo Respeta A su vecino ¿Qué está haciendo Allí este niño? Haciendo quedar Mala la iglesia Que el dueño Que el dueño De ese terreno Que está al otro lado Reniegue de la iglesia Y nos mire Como personas gravosas Imagínense Nosotros no hacemos eso Al vecino Se le respeta Ahora señor No te Llévala la basura Al vecino Y dejársela ahí Y ya dice Que ya había Una parte Y estaba cargando Otra parte Para botarla Entonces El hermano Le vio Y le llamó La atención Lora señor Que me viva Aleluya Imagínense Lora señor Que me viva Para que vuelva Como miembro Tiene que esperar Un tiempo Que no vengan A dar quejas Lora señor Porque ahorita Quedó fuera De comunión Primero quedó Era colaborador Quedó como miembro Después que ya me dan Esa que Ni miembro Siquiera puede hacer Porque eso Eso no va a hacer Ni el incrédulo Ni el incrédulo Bien viva Dice la palabra De Dios Si aquel siervo Dijera en su corazón Mi señor Tarda en venir Y comenzar Y a golpear A los criados Y a las criadas Y a comer Y beber Y embregarse Y embregarse Vendrá El señor De aquel Siervo En día Que no Espera Y a la hora Que no sabe Y le castigará Duramente Y le pondrá Con los infieles Uno sea bueno Sea bueno Sea malo Mientras estuvo En el cuerpo Del Señor Jesús Dice la Biblia Pues usted Tenga cuidado Lo que hace Estando dentro Del cuerpo Del Señor Amén Lo ahora Señor Ya su nombre Más El que sin conocer Hizo cosas dignas De azotes Será azotado poco En otra manera De toda manera Va a ser azotado Pero va a ser azotado poco Y a veces Nosotros Conocemos Porque Dios Nos habla Por sueños O por visiones O a veces Audiblemente Y no lo hacemos Ahí está el problema Aleluya Nosotros debemos De hacer Lo que la Biblia Dice Ya Claro Dios habla Por sueños Dice la Biblia Y la Biblia Dice El que tenga Un sueño Y cuente El sueño Que tiene que ver La paja Con el trigo El día lunes Conté un sueño Y yo pensé Pues que Dios Verdaderamente Quiere salvar A los expulsados No Después Comenzaron A venir sueños Que la iglesia Se corrompía Totalmente Todos Corrompidos Gloria Señor Hermanos Haciendo cosas Con hermanas En el mismo local Hasta el pastor Estaba Corrompido Entonces Yo Ahí Llegué al Señor Y me hizo sentir Que la palabra Está acá Y esto no pasa Cielos y tierras Pasarán Pero mis palabras No pasarán Y aquí habla De disciplina Habla De expulsiones Acá Paulo A unos Que blasfemaron Los desechó Emineo Mileto Mileto Creo que es Gloria Señor Los expulsó Porque blasfemaban Diciendo Que la resurrección Ya se había acontecido Y que Pablo Los estaba engañando Y Pablo No estaba engañando Y perturbaban A la gente Y Pablo Los Expulsó Gloria Señor Aleluya Quien vive Entonces Hay así Cosas Que a veces Acontece Entonces Por eso Ya pedía Cielo Misericordia Y la doctrina Así Igualito Como ese Disciplina Haber Y el doble Todavía Ya Porque el pecado Está Y sabe Como el diablo Está engañando Yo adultero Y cuando haya bautizo Me bautizo Porque el pastor Quiere que se bauticen Aleluya Que me De aquí Ya no No se va a bautizar A quien está bautizado Que esté en disciplina Cumple su disciplina Cuando se le vea Que viene Se humilla A Dios Y viene Al culto A doctrina Y pide perdón Primeramente A Dios Ya Entonces Puede volver Gloria Señor Aleluya Pero que Peca Y después De un tiempo Viene Pastor Que quiero Bautizar Y no se que Ya no va a haber Eso tampoco Y los que han pagado Ahí para volverse A bautizar Porque para hacerle Su carne Han pagado Van a ir A la oficina Para que La Hermana que está Allí En la librería Le devuelva A sus 10 Soles Que ha pagado Ya Los que han pagado Porque dice Que hay algunos Que han pagado Porque quieren Bautizarse Pero no se le ve Por acá No se congregan Ahora señor Quieren bautizarse Y eso Sobra diabólica Y alguno Ya lo tiene Como por costumbre Pecar Y después Decir Ya Yo le voy a decir El pastor Que me bautice Y el pastor Me va a decir Que sí Y sigo adelante Y la iglesia Sigue corrompiéndose ¿Quién me ve? Y a usted Pecó Usted y Dios No tiene que estar Yendo allá Tocar la puerta Pastor El pecado Usted Confiésele a Dios Y demuéstrele a Dios Que usted se ha humillado Como el hijo pródigo Y se comienza A congregar A orar A leer la Biblia ¿No es señor? Entonces primeramente Dios te va a perdonar Dios el que va a perdonar Y Dios el que va a tocar El corazón De el pastor Si vuelve O no vuelve Que me ve Pero si no se le ve Se le ve Cuando va a la oficina Cuando va a la oficina Pero la oficina Ahí está el pastor Administrando Pero aquí está Dios Perdonando Y sanando Aquí en este lugar En el local Parece este local Que me ve En cualquier lugar Que usted busque a Dios También Ahora señor Hay campaña En algún lugar Va a ir usted A las campañas Aquí yo conozco De una mujer Que era terrible A mí me decía Diablo Pero luego Se humilló Y se arrepintió Y tenía Dos cosas No fallaba Con el diezmo Y Dios la bendecía Grandemente Pero andaba Como si fuera Una loca No respetaba Ni a la policía Ni al serenalgo Ni Como se llaman Ni a los fiscal En Chota Fue Y apedió Una Oficina De una fiscalía Fue y la apedió Y le rompió Las lunas Gloria Señor Aleluya Y luego Las predicaba Y le decía Que eran injustos Si eran injustos Y a mí Ya Y yo diciendo Pues esta Que se va a salvar Pero yo no Puedo echarla afuera Porque el Señor Dice Que a mí viene Y yo no lo echo Afuera Y a su nombre Pero se llevó a salvar ¿Por qué? Abra su Biblia Abra su Biblia En Apocalipsis Capítulo 3 Gloria Señor Esta persona Se murió Y se salvó Antes de morirse Ella se reconcilió Con Dios Ya no hizo Cosas Extrañas Comenzó a respetar Al pastor Aleluya De mí Hablaba mal Pero yo No le voy a pagar Mal por mal Yo le dejaba Gloria Señor Que me Dice la palabra Dios Adónde En Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 8 Esto es lo que va a suceder Al final Aleluya Yo conozco Tus obras He aquí He puesto Delante de ti Una puerta abierta La cual Nadie puede cerrar Porque aunque Tienes poca fuerza Has guardado Mi palabra Y no Has negado Mi nombre Dos cosas Aunque tienes Poca fuerza Aleluya Que me Poca fuerza ¿Para qué? Para portarte bien Pero no Has Pero has guardado Mi palabra Permanente Y no Has negado Mi Nombre Esa mujer Hacía cosas En la misma iglesia Hasta se ponía A pelear Para mí Esa está Desechada Para mí Esa ya Blastemó Y punto Pero no No hay Hablas Una vez Se puso A pelear En Juan Agarró A un hermano A zapatazos El otro También medio Loco Se pusieron A pelear Así Cuerpo a cuerpo Yo estaba En Lima Me llamaron Pastor Se ha puesto A pelear Tal y tal Persona Pero Reprende Los pies Y dice Párate Ponte en medio Si me pongo En medio Van a dar Con zapato Porque está Tirando Con el zapato Aleluya Y yo decía Que se va a salar Pues si viene A la iglesia A hacer escándalo Lo que si yo sabía Que ella Predicaba A todos Le iban a comprar Su pan Porque vendía pan Y estaba Llenando el pan En su bolsita Y hablando de Jesús Siempre hablaba de Jesús Y siempre Donde había Campaña Y la iglesia A pelear De gotada cosecha Ella estaba atenta Y siempre estaba ahí Ahora señor Que me vean Aleluya Y a los hermanos Diáconos Que hacían campaña Ya le tenían miedo Ya porque Siempre Donde había campaña Ella estaba Allí presente Ahora señor Aleluya Si estaría viva En este aniversario Estaría presente acá Pues ella se fue Con el señor Aleluya Pero no respetaba Al pastor Nada Entonces ¿Cómo se va a salvar Esta? Pero Dios La salvó Porque tenía Estas dos cosas Cumplía con el diezmo Fiel con Dios Que no sea fiel Con el hombre Pero fiel con Dios Está como los judíos Ellos son fieles En la ley Con Dios Y Dios está con ellos Que me vean Y entonces Esta mujer Ella se murió Y se salvó Pero tenía dos cosas Pues ella predicaba No negaba su nombre En otras palabras Daba la ración Y el que da la ración Vendrá el señor Y se lo pondrá En un buen sitio En un buen sitio Que me ve Ella predicaba Y dice al señor En lo poco fuiste fiel En lo mucho Te pondré Gloria al señor Aleluya Después faltando Unos quince días Se reconcilió Con el señor Cambió totalmente Ya no molestó Nada Y después Un día miércoles Se reconcilió Y le dijo Al dirigente Órame Quiero reconciliarme Se reconcilió El jueves Puso en su corazón Ayunar el viernes Y dice a la casa de Dios A congregarse Ya no molestaba ya Pero seguía predicando Gloria al señor Y predicar no es molestar Por si acaso Que me vean Y ahí no amaneció En su cama Se durmió Y ya no despertó Va a despertar Cuando venga el señor Jesús Mire una muerte No murió Ni accidente Ni nada No tranquila En paz Ni siquiera sentido Porque se acostó A dormir Con la esperanza Que el siguiente día Iba a ir En ayuno A la casa de Dios La mamá Se levantó temprana Fue a ver su ganado Ahora el señor Cuando regresó En la tarde No estaba Pensaba que estaba en la iglesia Se fue a la iglesia Tampoco estaba Volvió a la casa Tocó la puerta Nadie le abría Hasta que Abrieron Abrió ella misma la puerta Y la encontró ahí muerta Dime Pero esa persona Se salvó Gloria al señor Y gracias a Dios Por eso Yo no lo tenía Como enemigo Gloria al señor Cuando me veía Ella me decía Ahí viene el diablo Aleluya Pasaba por su lado Ella estaba orando Pasa pasa diablo Dice ¿Quién vive? Aleluya Yo diciendo ¿Qué se va a salvar esta? ¿Qué se va a salvar? Pero yo me acordaba Lo que el señor dice El que a mí viene Yo no lo he hecho fuera Porque mis pensamientos Era que la saquen afuera Pero para eso El hombre Dios tiene que sufrir todo Si a mí me han dicho diálogo Vosotros también Le van a decir diablo Dice la palabra ¿Qué me ven? Pero se arrepintió Se humilló Y se fue con el señor Aleluya Y está mejor que nosotros Y eran Ancianos Ancianos No eran Tendrían unos 40 años Por ahí más o menos Y entonces aquí está la promesa Que dice Gloria al señor Yo conozco tus obras Y aquí he puesto Delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Usted Hable a otros Dele su ración La gente está hambrienta De la palabra de Dios Aleluya Se conversa de Jesús Se habla de los milagros Que hay Se habla de la iglesia Pende Coseche Que es la iglesia Que Dios ha establecido Aquí en el Perú Gloria al señor Y es la que Cristo Va a venir a recoger Y la venida de Cristo Está bien cerca Según las noticias Gloria al señor El mar rojo El mar rojo El río Nilo Se convertió en sangre Levante la mano El que sabe eso Levante la mano Si alguien sabe Y a ver el que sabe Cuando se convirtió En sangre Porque yo no sé Y quiero saberlo Alguien sabe Bueno No sabe Y hasta cuando Va a estar convertido En sangre Tampoco se sabe Pero ya se ha convertido El río Nilo En sangre Esa es la señal Que dio Moisés Al faraón Para que sepa Que Dios lo había enviado Para que deje de salir A su pueblo A servirle Vaya a la tierra prometida Para que sepas Que vengo De parte de Dios Gloria al señor El agua El agua se va a convertir En sangre No solamente el río Sino también Las tinajas Tenían un depósito De agua Ese depósito También se convertía En sangre Gloria al señor Aleluya Esas noticias Así no más no la dan Porque hay un diablo Y está actuando Y está actuando ahorita La bestia Y le queda Pocos días A esta bestia Gloria al señor Y él quiere llevarse Las almas Pues que el diablo Trabaja Ahí en Ferreñaf El diablo está Utilizando los hechiceros Para que hagan brujerías El hermano encuentra Encima de los techos Trabajo de brujería Al lado de su casa Trabajo de brujería Patas de gallina Allí mandan ¿Y quién la lleva? La lechuza Porque el diablo Trabaja así Aleluya Trabaja con brujos Y también con los animales ¿Y a su nombre? Amén Gloria al señor Estamos tiempos finales Y el diablo está desesperado Que sí desesperado Que le queda poco tiempo Va a reinar Durante siete años Porque Dios se le va a permitir Y ese es su final Ese es cuando venga El anticristo ¿Quién vive? Cristo Pero ahí ya nosotros no estamos Ya nosotros estamos Con el señor Algunos van a ser azotados Dice la vila Aleluya Dice que algunos van a recibir Mucho azote Porque saben cuál es La voluntad del señor Pero no la hacen No se prepara para hacerlo Gloria al señor No se prepara para hacerlo Y Dios no le obliga tampoco Gloria al señor Lea en el capítulo 25 De San Mateo Sobre los talentos A ver que dice ahí Y va a leer en su casa Eso Y se va a preguntar a usted Yo estoy caminando A vida eterna O me estoy engañando Si es que usted no predica Si usted predica No hay problema Porque hay hermanos Que sí predican Sí hay hermanos Que predican Se dedican A la vida Y predican Gloria al señor Aleluya Ahora para colaborador Tiene que dar Un formato Lo llena Y ahí hay versículos Bíblicos Para ver si conoce La Biblia La mayoría Lo llena La mayoría El pasado Vinieron de Motupe Como Siete O ocho Y había unos hermanos Que decían Aquí vas a dar examen Y si lo dio Perfecto Gloria al señor Después vinieron De otros Igualito Y lo hicieron Algunos Es que no lo llegan Algunos no llegan Más que una respuesta No más a Dios Que me ven Y son veinte preguntas De las veinte Al menos Debe contestar Si quiera Doce O quince La mayoría Lo contesta todo Todo lo contesta Y algunos Tienen una letra Muy buena Gloria al señor Que me ven Después Me pidió uno Que quería ser colaborador Ya llevan Este papel Un versículo Uno me trajo Nada más Me lo respondió Pero Pero no estaba Como este No estaban Los versículos Que me ven A su nombre Si quiere ser colaborador Lea la Biblia Primeramente Y ore a Dios Que Dios le dé Sabio y entendimiento Si no ¿Cómo va a predicar? Pues la verdad De predicar Acá debe De enseñar A los demás Gloria al señor Aleluya Entonces Aquí nos habla Del siervo Gloria al señor Que Dios Le va a abrir La puerta Y nadie Podrá cerrar Gloria al señor Pero ese siervo fiel No ha negado Su palabra Y ha guardado Su palabra La ha leído A la Biblia Y ha hecho Lo que la Biblia dice Gloria al señor Que me vean Eso también Me hizo reflexionar Sobre la disciplina Que le dije Que yo no iba a disciplinar Por eso fue cosa mía Aleluya ¿Quién vive? Ya Eso me hizo reflexionar Que tiene que haber disciplina La palabra de Dios Se tiene que guardar Porque aquí nos habla Disciplina ¿A dónde? Tito Un pasaje Nomás Vamos a leer En Tito ¿Qué dice en Tito? Gloria al señor ¿Quién vive? A su nombre Capítulo 3 Versículo 10 y 11 No solamente Está en Tito Están diferentes Pasajes de la Biblia Gloria al señor Tito está al lado Después de Timoteo Tito capítulo 3 Versículo 10 y 11 Al que causa Divisiones Después De una Y otra Amonestación Desechalo Dice Pablo A Tito Que está dirigiendo Una iglesia Y aquí también Gloria al señor Leemos esta palabra Para que todos Los que dirigen Iglesia Hagan conforme A la palabra De Dios 11 Sabiendo Que el tal Se ha pervertido Y peca Y está condenado Por su propio Juicio Hay personas Que se pervierten Pero quieren volver Como miembros Están pervertidos Para saber Que no está Permitido Usted venga A orar Venga A congregarse Demuéstrele Al pastor Que usted está Arrepentido O arrepentida Y primeramente Demuéstrele A Dios también Gloria al señor No es que quiera Entrar por la ventana No entre por la ventana Entre por la puerta Y esa puerta Se llama Jesucristo ¿Quién bebe? Al hombre Que causare Divisiones Después de una Y otra Monetación Deséchalo Deséchalo Es así como Dios le desechó A Saúl Y eso está así Aleluya Sabiendo Que el tal Se ha pervertido Y peca Y está condenado Por su propio Juicio Está condenado Porque está Pecando Deliberadamente Gloria al señor Que me vean Ahora vamos A usted Que se va a bautizar Abra su biblia Abra su biblia Todos Lo que se va a bautizar También Capítulo 6 Romanos Gloria al señor Aquí Pablo Nos habla Sobre Las personas Que han creído En el señor Jesucristo Han abandonado El pecado Y se bautizan Gloria al señor Busque su biblia Busque su biblia Y a su nombre A su nombre Gloria al señor Ya ha encontrado Si Dice así Desde el versículo 1 adelante Muertos al pecado Que Pues Diremos Perseveraremos En el pecado Para que la gracia Abunde En ninguna manera Porque los que hemos Muerto al pecado Como viviremos en el Está escuchando Si Graves en esta palabra Los que hemos Muerto al pecado Como vamos a Volver a vivir Con el pecado Si hemos Muerto Que me Vean Y Pablo Dice En ninguna Manera Porque los que Hemos muerto Al pecado Como viviremos En el Y no Sabéis Que todos Los que Hemos sido Bautizados En Cristo Jesús Hemos Hemos sido Bautizados En su muerte Porque somos Sepultados Juntamente Con el Para muerte En el Bautismo A fin De que Como Cristo Resucitó De los muertos Por la Gloria Del Padre Así También Nosotros Andemos En vida Nueva Andemos En vida Nueva Que me Vean El Bautismo Es como si El hombre Viejo Muriera Así Como Cristo Murió En la Carne Y Resucitó Jesucristo Usted Muere El hombre Viejo Y se Bautiza Sepultado En las Aguas Así Como Jesucristo Fue Sepultado Y Del agua Al salir Usted Sale Una Nueva Criatura Por eso Tiene Que Entrar A las Aguas Un Pecador Arrepentido Si Entra Un Pecador Seco Y Sale Un Pecador Mojado De que Vale No es Una Criatura Es la Mima Criatura Y si Por un Tiempo Se Estuvo De Pecado Después Vuelve Como El perro A su Vómico Que me Vean Y después El pastor Adulterado Aleluya Y Y Ya Y Acá Usted Viene Y Se Humilla Dios Quiere Confesar Su Pecado Lo Confiesa Ya Gloria Señor Por Por Allí No Deja 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 En No Sé Qué En Qué Cosa He No Estaba Pasando Cena Durante Seis Mesos Gloria Señor Entonces Ha Escuchado Una Voz Que Le Dijo Tienes Que Decirle Al Pastor Si No Tú No Vas A Progresar Porque No Le Quede Escuchar Pero Como Tienes Que Decirle El Pastor A Ella La Escucha Y A Su Nombre Aleluya Seis Mesos No Sé Qué Cosa Hizo Gloria Señor No Adulterado No Fornicado Porque A veces Algunos A eso Nomás Le llaman Pecado No Hay Otras Cosas Son Pecados Que Viven Aleluya Entonces Hay Cosas Que Si Se Confiesa Porque Aquí Dice La Biblia El Que Confesar Es Su Pecado Y Se Apartar Recibirá Misericorio De Parte De Jehová Más El Que Los Encubre No Prosperarán Eso Es Lo Que Le Dijo Señor Porque El Hermano Trata Esforzarse Ora Y Pide Al Señor Él quiere Ser Salvo Y El Señor Le Dice Tú No Has Confesado Tu Pecado Al Pastor Aleluya Entonces Allí Ya Le Escuché Ya Me Dijo Y Yo Le Dije Lo Que Tenía Que Hacer Quien Viva A Su Nombre El Pecado Se Confiesa Al Pastor El Pastor Va A Orar Si Su Pecado No Es De Muerte Porque También Hay Pecado De Muerte Que La Biblia Dice Pido Que No Oren Por Ese Pecado A ver A dónde Está Primera De San Juan Apóstol Lora Señor Capítulo Cinco Lora Señor Quien Viva Versículo Catorce Adelante Dice Así Y esta Esa Confianza Que Tenemos En Él Que Si Pedimos Alguna Cosa Conforme A su Voluntad Él Nos Oye Ya Encontraron Y esta Esa Confianza Que Tenemos En Dios Que Si Pedimos Algo Conforme A su Voluntad Él Nos Oye Nos Oye Quiere Decir Que Él Nos Responde Aleluya Que Él Nos Oye Porque El Señor Jesús Dice Pedir Y Se Orar Busca Y Ayer Es Pero En Pecado No Nos Oye Porque Dios No Escucha Al Pecador Ahí Está La Diferencia Entonces El Pecador Que Dios No Escucha Porque Está En Pecado Tiene Que Alguien Orarle Uno Que Esté En La Presencia De Dios No Otro Pecador Si Le Ora Un Pecador Los Dos Están Igual Que Viven Tiene Que Ser Uno Que Dios Escuche Su Oración Y Como Sabe Usted Que La Escucha Oración Porque Ora Por Los Enfermos Y Se San Y Su Iglesia Crece Y Sigue Creciendo Glor Señor Dice La Palada De Dios Aquí Y Esta La Confianza Que Tenemos En Él Que Si Pedimos Algo Alguna Cosa Conforme A Su Bluntad Él Nos Oye Y Si Sabemos Que Él Nos Oye En Cualquier Cosa Que Pidamos Sabemos Que Tenemos Las Peticiones Que Le Hayamos Hecho Y Una De Esas Peticiones Es Orar Por El Que Pecó Y Lo Confesó Versículo 16 Si Alguno Viene Pecado Si Alguno Viene A su Hermano Si Viene Si Alguno Viene A su Hermano Viene A su Hermano Cometer Pecado Que No Se De Muerte Pedirá A Dios Pedirá Y Dios Le Darán Vida Estos A Los Que Cometen Pecado Que No Sea De Muerte Hay Pecado De Muerte Por Lo Cual Yo No Digo Que Se Pida Toda Injusticia Es Pecado Pero Hay Pecado No De Muerte Y Es Un Nombre Toda Injusticia Es Pecado Pecado Que No Es De Muerte Que Se Puede Solucionar Y Para Eso Tiene Que Haber Alguien Que Está Con Vida Para Que Le Ore Y Dios Le De Vida No Uno Que Está Muerto Le Pide Que Le Ore A Uno Que Está Muerto Que Está Igual Que Ella Igualito Va Queda Tiene Que Ser Uno Que Está Con Vida Un Muerto No Puede Resucitar Uno Que Está Con Vida En Cristo Jesús Así Es Así Aquí Nos Habla Hay Pecado Que Si Se Puede Orar Y Hay Pecado Que No Se Debe Orar Ahora Señor Hay Pecados Así Y A Veces Piden Oración Pero Son De Otra Iglesia Pero Porque No Le Piden A Su Pastor Si De Otra Iglesia Vayan Pídele A Su Pastor No Pues Que Ahí No Hay Mil Sanidades Y Acá Se Mil Nosotros No Podemos Entrar En Obra Ajena Esa Oveja Ovejo Es De Otro Pastor Y A Su Nombre Y A A A Se Le Ora Dios Lo Sanda Y Va Y Da Testimonio En Su Iglesia Para Engañar A La Gente Que Hay Mil Laros Así Hay Algunos O Lo Traen Acá Para Que Se Sane Una vez Que Se Sane Acá Le Dicen Vamos Para Que Este Testimonio En Mi Iglesia Donde Yo Me Congreo Para 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 Hacer Creer Que Hay Mil Laros Pero No Se Sanó Ahí Si No Se Sanó Con Las Oraciones De La Iglesia Pentecostal Con Chachapoyas Hubo Un Caso Correcienta Vamos Abriendo La Iglesia Un Hombre Enfermo Desabuciado Por Los Médicos Lo Habían Llevado A Lima Lo Habían Operado Nada Totalmente Enfermo Y Su Hija Era De Otra Iglesia No Se De Que Iglesia Era Entonces Lo Llevó A Su Iglesia Le Oró El Pastor Nada Después Escuchando La Voz De Salvación Se Fue Con Su Padre Creo Que Su Familia Lo Llevó A Su Padre Porque Lo Llevó En En Camilla Él No Podía Caminar Nada Y Con La Oración De La Iglesia Pende Gostara Cosecha En Chachapoya Se Sanó Y El Predicador Decía Busca Si Quiere Dar Testimonio Pase Lo Or Señor Y No Pasó Pasaron Otros Pero Él No Pasó Y El Predicador Había Visto Que Allá Había Habido Un Enfermo Y Se Había Levantado Estaba Caminando ¿Quién Si quiso Dar Testimonio Pero La Hija Que La Había Llevado Y Que Era De Otra Iglesia Le Dice No Des Testimonio Aquí Vas A Dar Testimonio En La Iglesia Donde Yo Me Congrego Aleluya Y El Papá Como No Se Veo Nada Era Católico Le Obedeció A Su Hija Pensando Que Así Era Y Se Fueron A Su Casa Sano Y Curado El Papá Y Esa Mujercilla Se Va Y Le Dice A Su Pastor Lo Que Había Pasado En La Cosecha Y Le Invitaba Acá Para Que Venga Y De Testimonio Vamos A Hacer Una Campaña Invitar A La Gente Para Que Venga Y Escuche El Testimonio De Un Hombre Que Prácticamente Estaba Desahuciado Y Dios Lo Sanó Pero No Iba Decir Donde Le Sanó Para Que Crean En Esos Lugares Que Si Había Milagros En Esa Iglesia Y Engañar A La Gente Que Dios No Puede Ser Burlado Todo Lo Que El Hombre Sembra Eso Lo Va A Cegar Y Se Pusieron De Acuerdo Para Un Día Hacer Una Campaña Exclusivamente Para Invitar Para Que Escuchen El Testimonio De Un Hombre Que Estaba Prácticamente Ese Pastor Quería Invitar A La Gente Para Que Escuchen Lo Que Si Dios Lo Ha He 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 Aleluya Sino En La Cosecha Todo Eso Y La Gente Llenó Se Llenó El O La Novedad Los Vecinos Para Escuchar Como Lo Conocían A La Hermana Y Al Hombre También A Su Vecino Se Llenó La Iglesia Y Llega El Hombre Sano Y Curado Entra Con La Hija Justo A Medio Caminar Del Local Cayó Por Tierra Muerto Allí Antes De Que Llega Sentarse Cayó Por Tierra Y Muerto Se Murió Allí Que Viva Si Si Hubiera Vido San Y Hubiera Orado Y Se Hubiera Resucitado Pero Allí No Había Nada Lo Que Querían Era Engañar Y Dios Los Avergonzó Para Que Sepa Que Dios Está En Este Asunto Querían Burlarse De Dios Porque Es Burlarse De Dios La Mujercilla Esa Sabía Que Él Se Había Sanado En La Cosecha Y El Hijo No Des El Testimonio Aquí En Mi Iglesia Lo Vas A Dar Ya Y Lo Dios No Lo Dio No Lo Dio Porque Se Murió En Plena Campaña Lo Cantaba Y Necesito De Gente Ahí Si El Dejó Que Vaya La Gente Para Engañar No Hay Mil Laros Pero Por Ese Testimonio Que Iba A El Hombre El Local Se Llenó De Gente Pero Dios No Permitió Que Se Engañar Esa Gente Y Cuando Estaba Por La Mitad Caminando Hacia Delante Para Sentarse Y Se Murió Y A ¿Dónde Cree Que Se Va Al Infierno? Por No Entender Las Cosas De Dios Cuando Alguno Oye El Reino De Dios Recibe La Palabra Con Gozo En Su Corazón Luego Viene El Diablo Y Quita Lo Que Fue Sembrado En Su Corazón Para Que No Siga Y Se Salve A Donde Que Se Sano Ahí Tiene Que Seguir Adelante Buscando A Dios A Su Nombre Entonces Aquí Ya Sabe Que Hay Oración Por La Cual Ya No Se Puede Pedir Un Ejemplo Eso viene Desde antes No es Nuevo En el Nuevo Testamento Abra Su Biblia En Primera Leyes Capítulo 13 Para Que Usted Vea Una Lección Que Hay A Todos No se Le Debe De Orar Hay Pecado Que Es De Muerte Y Hay Pecado Que No Es De Muerte Por El Que Ha Cometido Pecado Que No Sea De Muerte Por Eso Se Puede Orar Se Puede Perder Aleluya Nosotros A veces Fallamos Porque Queremos Ser Buena Gente Aleluya Nosotros No Somos Buenos Somos Malos Y Algunos Son Recontra Malos Que Hasta La Basura Le Llevan Al Vecino Eso Lo Ha He 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 Aleluya Ya Encontraron Ahí La Y Conozca Su Biblia Sobre Todo Lo Que Se Va A Bautizar En El Nuevo Están Vendo Dicen Que Hay Oración Por La Cual Ya No Se Puede Pedir Yo Le Voy A Poner Un Ejemplo Para que Usted Sepa Lo Que Es El Evangelio La Palabra De Dios No Se Contradice Ya Encontraron Si Reyes Está En El Antiguo Testamento Primera De Reyes Capítulo Trece Versículo Uno Adelante Gloria al Señor Vamos A La Palabra Dios Dice He Aquí Que Un Varón De Dios Por Palabra De Jehová Vino De Judá A Betel Y Estando Jerobán Junto Al Altar Para Quemar Incienso Ya Quemar Incienso A quien A un Ídolo Aleluya Así como el Católico Le pone Velas A un Ídolo Es Quemar Incienso Los Hilos No Son Nada Los Hilos Son Engaños Del Hombre Y Del Diablo También Que Aquel Clavó Contra El Altar Por Palabra De Jehová Y Dijo Altar Altar Hacia Dicho Jehová He Aquí A la Casa De David Nacerá Un Hijo Llamado Josías El Cual Sacrificará Sobre El Señor Los Hijos Llamados Josías El Cual Sacrificará Sobre Ti A Los Sacerdotes De Los Lugares Altos Que Queman Sobre El Incienso Y Sobre Ti Quemarán Huesos De Muertos Aquel Mismo Día Dio Una Señal Diciendo Esta Es La Señal De Que Jehová Ha Hablado He Aquí Que El Altar Se Quebrará Y La Ceniza Que Sobre Él Está Se Derramará Esa 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 Que Le Amoneste A Jeruván Y Le Da Señal Para Que Jeruván No Dude Era Profeta Y Pero Que Paso Ahora Señor Y Aquel Mismo Día Dio Una Señal Diciendo Y En el Cuatro Cuando El Rey Jeruván Oyó La Palabra Del Varón De Dios Que Había Clamado Contra El Altar De Él Extendiendo Su Mano Desde El Altar Dijo Prender De Más La Mano Que Había Extendido Contra Él Se Le Secó Y No La Pudo Enderezar Te Quiere Ser Predicador Que Es Hombre De Dios Hágalo Y Dios Lo Va A Defender Pero No Sea Insensato Aleluya Dios Lo Va A Defender Este Es Un Profeta Y Estaba Las Señales Que Era Hombre De Dios El Rey Jeruván Extiende La Mano Para Atrapar Y Para Que Lo Atrape Él Tiene Su Gente Y Sus Soldados Pero En Ese Mismo Estante Que Jeruván Estiene La Mano Se Le Queda Así Muerta Seca Como Un Palo Si Estaba Así Ya No Podía Ver Porque Era Un Palo Si Estaba Así Ya No Podía Hacer Nada Quedó Así Tieso Ahora Señor Y Que Más Dicen Ahora Señor Aleluya En el Cinco Dicen Y El Altar Se Rompió Y Se Deramó La Ceniza Del Altar Conforme A La Señal Que El Varón De Dios Había Dado Por Palabra De Jehová Lo Que Dice Jehová Se Cumple Lo Que No Dice Jehová Si No Es El Profeta No Se Va A Cumplir Nada Aquí Se Cumplió Porque Era La Palabra De Jehová Que Dios Le Había Dado A Ese Profeta Para Que Valle Y Amon Es Amon Lo Amon Aleluya Entonces Respondiendo El Rey Dijo Al Varón De Dios Te Ruego Te Pido Que Ruegues Ante La Presencia De Jehová Tu Dios Y Ores Por Mí Para Que Mi Mano Me Sea Restaurada Y El Varón De Dios Oró A Jehová Y La Mano Del Rey Se Le Restauró Y Quedó Como Era Antes Milagro De Dios Si Hubo Milagro Porque Porque Ese Profeta Era Hombre De Dios Si Hubo Milagro Pero Trajo Consecuencias Usted Sigue Leyendo Sigue Leyendo Con El Milagro Que Jerobar Recibe Le Ofrece Cosas Para Que Vaya A Su Casa Y Coma Y Beba Y Él Ten Una Orden De Parte De Dios Vas A Esa Ciudad Le Amonestas Le Da Las Señales Y Luego Te Vienes Por Otro Camino Y En Ese Lugar No Comas Ni Bebas Eso Ten 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 Y Cuando El Rey Después Que Recibe El Milagro Está Agradecido Le Dice Varón De Dios Vamos A mi Casa A comer Te Voy a Invitar A comer Te Voy a Hacer Unos Presentes El Varón De Dios Vomitó Y Dijo Así Ha Dicho Jehová Que No Coman Ni Beben En Ese Lugar Y Que Me Regrese Por Otro Camino Aquí Le Dice Al Impio Al Que Está En Pecado Usted No Declare Nada De Dios Al Que Está En Pecado Ya Ni Tampoco Le Oren Aquí Le Oró Y La Mano Se Le Restauró O sea Dios Le Debe Escuchar De Toda Manera Pero Está Pecando Este Profeta No Llegó A donde Tenía Que Llegar A su Casa Se Regresó Por Otro Camino Pero Por Allí Hubieron Varias Cosas Que Pasaron Y Lo Topó Un León Y Lo Mató Antes Que Llegué A su Destino Lo Mató El León Aleluya ¿Quién Viva Es Peligroso Orar A Cualquiera Este Se Que El Rey Se Quedó Con La Manda Seca Yo No Le Oro Ni Le Digo Nada Lo Que Jehová Me Ha Dicho Así Es Así Yo Me Voy Porque Dios No Me Dice Que Haga Otra Cosa Si No Solo Eso Lo Que Dios Te Dice Eso Hacer Dios No Le Dicho Que Que Ore Para Que Le Estar Su Man Dios Sabía Que Eso I I Va Se Va Caer Y Que No Coman Ni Beben Esa Ciudad Y Se Regrese Por Otro Camino Es Como Si Yo Me Fuera A Chota Por 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 Como Se Lama Este Lugar Chongoyape Y Me Regreso Por Ciudad De Dios Por Cajamarca Voy Por Acá Me Regreso Por Allá Algo Similar Eso Los Dos Caminos Y Al Mio Lugar No Regreses Por El Mimo Camino Estaba Cumpliendo Pero El Día Lo Trabajó Porque Porque Había Hecho Algo De Parte De Dios Había Pecado Le Había Orado Al Limpio Y Al Limpio No Se Le Ayuda El Señor Dice Al Limpio Le Das Ayuda Llamas A Los Que Aborrecen A Jehov Por Eso Salió Ir Contra Ti Dios Mio Permite Eso Dios Mio Permitió Que Se Ha Engañado Por Otro Profeta Lo Engañó Dice La Vida Y Lo Hizo Volver Y Comió Y Bebió Cuando Ya Le Dicho No Comas Ni Bebas En Ese Lugar El Otro Profeta Bien Vivo Le Dijo Un Ángel Del Cielo Me Ha Dicho Aleluya Que Viva Pero Hay Que Corregir Aleluya Que Es Algo Similar Lo Que Hablé El Lunes Que Ya No Va Disciplina Y Dios Te Va Disciplinar Ya Ya No Pero Pues Corregir Porque No Está Bien Y Dios Me Enseñó También La Iglesia Que Se Corrompió Se Corrompió No Hay Ni Uno Salvo Ya Su Nombre Usted No Se Corrompa Vamos A Ser Igual Con La Doctrina De La Pal Dios Amén Entonces Les leo Este Ejemplo Para Que Usted Confirme Que No Se Le Puede Orar A Cualquier Persona Usted Le Ora Dios Utiliza Le Va A Venir El Milagro Le Va A Venir El Milagro Para Usted Va A Tener Consecuencias Posteriores Que Usted Cuide No Tener Consecuencias La Biblia Dice Y Sabemos Que Ama A Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan Para Bien Los Que Aman A Dios Guarda Los Mandamientos Este Profeta En Parte Guarda Los Mandamientos Aconteció Lo Que Jehová Le Hizo Pero Cometió El Error De Orarle Al Impíudal Y Ayuda Y Cesado Porque Cesado Porque El Profeta Estaba Con Dios Era Profeta No Era Cualquier Cosa Que Me Aleluya Pero Dios No Se Agradó De Eso Permitió Ser Engañado Que Se Engañado Y No Salió De Ese Lugar Si Se Fue De Allí Pero Más Allá Lo Topó Un León Al Burro En Que Iba Montado Y Lo Mató El León Y ¿Quién Es ese León? El Diablo Dice El Apóstol Pedro Que Hay Que Velar Debidamente Porque Vuestro Adversario El Diablo Anda Como León Rugiente Buscando A quien Devorar Anda Como León Rugiente A este Profeta Lo Mata El León Lo Mata A él Al burro No se Lo Comió Cuando Van A verlo Estaba El Profeta Muerto El León Ahí Mirando El Asno También Ahí No Se Lo Comió Porque No Era Un León Cualquiera Era El Diablo Y A su Nombre A su Nombre La Oración Hay que leer La Biblia Para poder Nosotros Defendernos De las Oras De Satanás Y Y Cometemos Un Error Hay Hay que Dar Paso Atrás Y Seguir El Camino Antiguo Vamos A ver El Reglamento En el Número Seis Donde Dice Nueva Criatura A ver Busca Su Reglamento En la Página Seis Aleluya ¿Quién vive? Gloria a Dios ¿Ya ha encontrado? Sí Dice Las personas Endemoniadas Solo podrán Ser Bautizadas Después De estar Completamente Liberados Mateo 17 14 Gloria a Dios ¿Quién vive? A su Nombre Mateo 17 14 Gloria al Señor Dice la palabra De Dios Así Cuando llegaron Al gentío Vino A él Un hombre Que se arrodilló Delante De él Diciendo ¿Quién Tiene más? Gloria al Señor 17 14 Y 15 Señor Ten misericordia De mí Gloria al Señor Señor Ten misericordia De mi hijo Que es lunático Y padece Muchísimo Porque Muchas veces Cae en el agua Y muchas veces Muchas veces Cae en el fuego Y muchas veces En el agua Gloria al Señor Está escuchando Está en su Es un hombre Demoniado La persona Demoniado Él Epilicia El problema Está que ahora Está endemoniado No solamente Por Empilicia Está endemoniado Por brujerías Por tantas Brujerías Este hombre Este hombre Este hombre Estaba Endemoniado Y este demonio Le tiraba Al fuego Y también Al agua ¿Para qué? Para matarlo Muchísimos Epilínticos Han muerto Ahogados Sobre todo Por mi tierra Cuando yo era Jovencito Se murió ¿Qué cosa era Epilínticos? ¿Qué cosa había pasado? Le dio Epilicia Junto A un canal De agua Y cayó Ahí Y se ahogó Porque no hubo Quien lo ayude No lo puede Porque es un campo Eso es el diablo El arroz No ha venido Sino para hurtar Matar Y destruir Y hacer todos los malos Y he venido Para que tengan Vida Y viden Abundancia Es el Señor Jesús ¿Quién vive? Y ahí te le epilicia Ahora todos los que El diablo Los habitan No se epilicia Porque la maldad Está multiplicada En esa época Cuando había tanta maldad El demonio Entraba por alguna enfermedad Por algún pecado De la persona Que practicaba Mayormente De sus padres El hijo Le había salido Epiléptico ¿Quién vive? Y el Señor Jesús Lo libertó Otro pasaje Marcos 9 14 Marcos capítulo ¿Qué? Marcos Capítulo 9 Versículo 14 Al 29 Y a su nombre Dice la palabra Dios así Aleluya Jesús Ana Un muchacho Endemoniado Cuando llegó Donde estaban Los discípulos Vio una gran multitud Alrededor de ellos Y escribas Que disputaban Con ellos Y en Se Y en seguida Toda la gente Viéndolo Se asombró Y corriendo A él Les saludaron Y les preguntó ¿Quién les preguntó? El Señor Jesús A la gente Lo vio Lo conoció Y lo salieron A saludar Y él estaba Mirando a la gente Estaba un montón de ahí Y Jesús le dice ¿Qué está pasando ahí? Ahora Señor ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo Uno de la multitud Dijo Maestro Maestro Traje a ti A mi hijo Que tiene Un espíritu Mudo El cual Donde quiera Que le tome Le sacude Y echa Espumarajos Y cruje Los dientes Y se va Secando Y dije A tus discípulos Que lo echasen Fuera Y no Pudieron Y respondiendo Él Les dijo Oh generación Incrédula Hasta cuando He de estar Con vosotros Hasta cuando O de soportar Tráemelo Y se lo trajeron Y cuando El Espíritu Vio a Jesús Acudió Con violencia Al muchacho Quien cayendo En tierra Se revolcaba Echando espumarajos Jesús Preguntó Al Padre ¿Cuánto tiempo Hace que le sucede Esto? Y Él dijo Desde niño Y muchas veces Le echa En el fuego Y en el agua Para matarle Pero si puedes Hacer algo Ten misericordia De nosotros Y ayúdanos Jesús Le dijo Si puedes creer Al que cree Todo Es posible Para recibir milagro Hay que creer En Jesucristo Para eso Antes se le predica De Jesucristo Porque Él es el Que le va a sanar Ya Este le pidió A los discípulos No pudieron Usted a veces Me pide algo Y yo tampoco Voy a poder Porque le voy a decir Yo no soy Dios Por si acaso Que me ven A varios le digo así Yo no soy Dios Al que tiene que pedir Es a Dios Porque se me piden Cosas que yo no puedo Darles Aleluya ¿Quién vive? Ya Entonces aquí dice La palabra de Dios Gloria al Señor Y se lo trajeran Y cuando el Espíritu Vio a Jesús Acudió con violencia Al muchacho Quien cayendo en tierra Se revolcaba Y echando Espumarajos Preguntó Jesús Al padre ¿Cuánto tiempo hace Que le sucede esto? Y él dijo Desde niño Muchas veces Le echa en el agua Le echa en el fuego Y en el agua Para matarle Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de mí Y ayúdanos Aleluya Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo es posible Para recibir un milagro Hay que creer En Jesucristo Que no lo vemos Pero está Por fe E inmediatamente En el versículo 24 Inmediatamente El padre del muchacho Clamó y dijo Creo Ayuda Mi incredulidad Y cuando Jesús Vio que la multitud Se agolpaba Reprendió al espíritu Inmundo Diciendo Espíritu Mudo y sordo Yo te mando Sal de él Y no entres más En él Entonces El espíritu Clamando y sacudiéndole Con violencia Salió Y él quedó Como muerto De modo Que muchos decían Está muerto Lo que sucede acá Ya En esos tiempos Nunca había sucedido Esas cosas Cuando vino Jesucristo Y se Bautizó Ayunó 40 días Y 40 noches Oró toda la noche Dios lo ungió Con el poder Dios unge Al hombre y la mujer Cuando busca a Dios Ayuna hora Y ahora el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es Dios Dios estaba Con Jesucristo Después que se bautiza Y ayunó 40 días Y 40 noches Antes de que se bautice Él no hacía Ningún milagro Él hacía Mesas Sillas Porque era carpintero Gloria al Señor ¿Quién viva? Ya Entonces acá Gloria al Señor Nos habla Que le Le tiró al piso Y lo sacudió Gloria al Señor Pero Jesús Tomando de la mano Le enderezó Y le levantó Cuando Él entró en casa Sus discípulos Le preguntaron Aparte ¿Por qué Nosotros No pudimos Echarle fuera? Aleluya Que me ven Era Le faltaba fe Pero Ellos Se humillaban Y se ponían a pensar ¿Qué me faltó? Usted también pide algo Y no le acontece Piense ¿Por qué no? ¿A dónde estoy mal Señor? Porque a veces Dios no nos responde Porque estamos mal Gloria al Señor ¿Quién viva? Ellos se pusieron a pensar ¿Por qué Nosotros No pudimos Echar fuera? Gloria al Señor Y el Señor Inmediatamente Lo echó fuera Lo tiró al piso Y Quedó como muerto Y el Señor Jesús Lo agarra de la mano Lo derece Y se levanta Sano y curado ¿Quién viva? Dice la palabra Dios Pero Jesús Tomándole la mano La enderezó Y se levantó Cuando Él entró En la casa Sus discípulos Le preguntaron Aparte ¿Por qué ¿Por qué? Porque nosotros No pudimos Echarle fuera Gloria al Señor Y le dijo Y le dijo Este género San Juan Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Le respondió Le respondieron Así que Así que si elijo Libertadores Seréis verdaderamente Libres Gloria al Señor Así que si elijo Por libertar Seréis verdaderamente Libres Libres ¿Quién lo va a libertar? Jesucristo El Hijo de Dios Él ha venido Para llevarnos Pecados Para perdonarnos Y libertarnos De los demonios Para poder Seguir el camino A la salvación A la vida eterna ¿Quién vive? Hay muchísima gente Demoniada Por eso nosotros Jesús no predicaba En las calles Nosotros tampoco Predicamos en las calles Si predicamos en las calles Los demonios Se van a manifestar Y va a ser un loquerío Aleluya Aquí predicamos Porque hay colaboradores Y colaboradas Para que apoyen A los que están mal Gloria al Señor Jesús no predicaba En la calle Gloria al Señor Él predicaba En casas En algún lugar En alguna sinagoga Gloria al Señor Que vive A su nombre Gloria al Señor Otro pasaje Según de Corintios 5.17 De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Nueva criatura Es Primera de Corintios Primera no Segunda Segunda de Corintios Capítulo Aleluya 5.17 5.17 La semilla Gloria al Señor Entonces el trigo Aquí todas Aquí todas son hechas Nuevas En Cristo Jesús Todas son hechas Nuevas Una nueva planta Y una planta Que va a dar fruto Y ese fruto Va a seguir dando fruto Y va a seguir dando fruto Los que vive A su nombre A su nombre Es como si fuera un terreno Usted siembra por ejemplo Un octavo de terreno De hectárea Lo siembra Y ahí Lo que sembró Lo perdió Se murió Todo Ya no lo va a encontrar Más Dace La planta de maíz De ese octavo de hectárea Ya tiene para sembrar Ya Una hectárea completa La segunda Siembra Y de esa hectárea completa Va a tener para sembrar Diez hectáreas Ya Y va creciendo Y creciendo Y creciendo Así también El nacimiento De nosotros Porque el Señor Nos ha perdido Para dar fruto Y fruto En Abundancia Es su nombre Entonces de modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Ahora Señor Pasaron Las cosas viejas Y aquí Todas son hechas nuevas En Cristo Jesús Vivimos Como Jesús vivió Nueva criatura Antes vivíamos Pues Humanamente Normal Viviendo En nuestra ignorancia Pero cuando conocemos A Cristo Ya no estamos En la ignorancia Estamos en la luz En el conocimiento De Dios Para eso usted Lea la Biblia Si usted lee la Biblia ¿Cómo? Va a nacer de nuevo Es como si usted Planta el maíz Pero no lo echa agua Se va a secar Y el maíz Queda ahí solito Usted comienza A leer el agua Y está regándose Es como la planta Que usted la riega Ahora Se está abonando Y va a salir una planta Fuerte Y va a dar Mucho maíz Y de ese mucho maíz Si él lo vuelve a sembrar Y hace Ahí pues Cantidad ya Porque Dios Hace un grano Y un grano ¿Cuánto da Cuando nace el maíz? Cientos de granos ¿Sí o no? Una vez me puse a contar En como 150 granos Que tenía una mazorca De maíz A veces la ociosidad Nos hace Hacer eso ¿Qué me ven? Estaba sentado Al lado de una rumba De maíz Voy a contar Cuántos granos Tiene Y conté Aleluya ¿Qué me ven? Y me puse a pensar De un solo grano Tantos granos Nacieron Da fruto Es lo que dice Jesús Por su fruto Se conoce El árbol Y a su nombre Yo venía Que hermano Que hermano Está yendo Vamos a poner De pie Vamos a Gracias al Señor Gloria a Dios Aleluya Todo de pie No se olvide Que de modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Eso Gloria al Señor Vamos a hacer La oración Pero primero Pasan los candidatos Al bautismo A ver eso Ya retíralo Ya Retíralo La ofrenda Ya se retira Se retira Para allá O quieren Volver a pedir Ofrenda Ya no Ah no La ofrenda Todavía no Nos hemos pedido Si déjala Ahí todavía 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 no Nos pedimos Ofrenda Nada Todavía no Pase Todavía no Pase Todavía no Pase Un ratito Lo va a pasar Oración Vamos a A orar Levanta su mano Para Dios Comienza a decir Gloria 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 a Dios Glorioso Dios Y Padre Celestial Te damos gracias En el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Dios mío Ayúdanos A entender Y comprender Sabido de lo alto Mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Hijo Espíritu Santo Bendice Bendice Señor Bendice Padre Santo Toda la congregación De la iglesia De la iglesia Apende Con toda la cosecha Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Confirmo Señor Perdona nuestros errores Perdona Señor En el nombre de Jesús Y reprendo demonios Reprendo brujerías Reprende Señor Sal demonios Sal demonios Salga En el nombre de Jesús Amén Amén Tome asiento Tome asiento Gloria a Señor Vamos a A las ofrendas ahora Gloria a Señor Amén